Pablo Lemus presenta propuesta de infraestructura y movilidad para mejorar la infraestructura y movilidad de Puerto Vallarta. Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Jalisco, presentó un conjunto de propuestas a los jaliscienses del Distrito 5. Durante esta reunión aseguró que su compromiso será con la modernización del transporte público y renovará las unidades para apoyar a los vallartenses. Cito, hay algo que es muy importante, la movilidad de las personas, sobre todo los que menos tienen. Por eso, el transporte público en Puerto Vallarta se va a mejorar con más unidades nuevas, eléctricas, bonitas, con aire acondicionado, que muevan a los ciudadanos de Puerto Vallarta, señaló Lemus. Los compromisos del candidato Naranja incluirán la intervención y mejoramiento del Boulevard Francisco Medina Asensio para agilizar el tráfico, la construcción del Puente Federación para optimizar la movilidad entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas Nayarit, así como la eficiencia de la carretera hacia la Costa Alegre para impulsar el desarrollo turístico.